Los certificados de nacimiento son uno de los cuatro documentos adicionales que las familias deben proporcionar para completar la solicitud de inscripción de Collegium. Si no puede localizar el certificado de nacimiento de su hijo, no espere que llegue un duplicado para compartir la información con nosotros. En su lugar, puede enviar a Collegium uno de los siguientes documentos alternativos en el lugar del certificado de nacimiento original de su hijo. Una declaración notarizada de los padres o guardianes u otro familiar que indique la fecha de nacimiento del niño, el sexo y los nombres completos del niño, la madre y el padre tal y como aparecen en el certificado de nacimiento original. O un pasaporte válido del niño o un registro escolar previo en que aparece la fecha de nacimiento del niño o un certificado de bautizo del niño. O una copia del certificado de bautizo que haya sido notarizada o debidamente certificada como un duplicado del original que se muestra en la fecha de nacimiento del niño. Suba el certificado de nacimiento original o un alternativo como parte de la presentación de inscripción de su hijo. O envíelo por fax o correo electrónico al departamento de inscripción de Collegium. Incluye el nombre de su hijo en la línea de asunto, su correo electrónico o en la portada de su fax para que podamos localizar fácilmente sus documentos.